Una vez que pasaron revista las unidades del transporte público de pasajeros, la Secretaría de Movilidad realizará operativos para captar a las unidades que no se presentaron a la revisión. Esto lo informó la Secretaría de Movilidad, Gisela Méndez, quien agregó que la próxima verificación se hará en el segundo semestre del año. Entre el 12 y el 13 por ciento más o menos. Es un porcentaje alto. Muchos de ellos tienen todavía conflictos legales o necesitan regularizar su emplacamiento, necesitan regularizar los seguros que tienen, etcétera, etcétera, las mismas unidades que están en mal estado, pero ahí vamos poco a poco ajustando ese 12, 13 por ciento que encontramos. Comentó que algunos concesionarios hicieron caso omiso al llamado y no llevaron sus vehículos a la revisión, por lo que serán sancionados de acuerdo a la ley. Explicó que tenía dos años que no se hacían las verificaciones, así que en esta ocasión se hizo una revisión más meticulosa de las condiciones físicas de los carros de taxi y de los camiones urbanos. Como no habíamos hecho revisión vehicular desde dos años, entonces queríamos irnos un poco más despacio en ese tema. Lo principal que revisamos fue que hubiera las condiciones mínimas de seguridad para el usuario, que las puertas funcionaran, que los asientos estuvieran bien, que los frenos, que las llantas, que todos los elementos de seguridad estuvieran. Muchos de ellos no pasaron porque tenían esas faltas, muchos de ellos pasaron en una segunda revisión, pero se les obligamos a que corrigieran el tema. También tenemos un porcentaje que no se presentaron, particularmente en taxis, no se presentaron a la revisión. Gisela Méndez dijo que lo importante es que los usuarios cuenten con un buen servicio de transporte, pero sobre todo que los vehículos en los que se movilizan sean seguros. Noticias 12.1, Marcos Rivera.